Hola, soy Juan Sebastián Montalvo, director de la maestría en Dirección de Operaciones y Seguridad Industrial. Este puede ser el primer paso para que consigas una maestría en Dirección de Operaciones y Seguridad Industrial. El certificado en Gerencia Esbelta de la cadena de valor es el inicio del programa Arma tu Mañana. En este programa aprenderás gestión logística y cadena de abastecimiento, modelos de pronósticos, manejo de inventarios, mejora continua, herramientas desbeltas como Lean Six Sigma, junto con la optimización de modelos de transporte para garantizar la satisfacción del cliente y la rentabilidad en las organizaciones. Después, puedes continuar con un diploma superior, para luego revalidar todas tus materias cursadas y sumarlas a tu posgrado. Finalmente, cursarás el pensum restante y obtendrás tu maestría, todo a tu ritmo y justo para tu economía. Con UDLA, Arma tu Mañana desde hoy.